Yo recuerdo el día en que la señorita Gladys estuvo pasando por sus exigencias de Telefónica en el SISO 9 de Juan Verona, en donde estaba invitando a todas las personas a poder participar del curso, informando que era un diplomado que al final a todos nos iba a beneficiar. Muchos, muchas personas tenían, eran incrédulos, tenían muchos miedos, no sabían qué iba a acusar. Bueno, en particular, yo ya tenía avanzado mi proyecto, mi idea de negocio, porque ya me llevó a cursos posteriores. La idea de negocio que tenía ya tenía pensado ya más de 5 o 6 años, pero siempre lo estaba trabajando, evaluando lo que costó mejorar. Cuando vi la oportunidad que me presentó la señorita Gladys, yo dije, si es abierto para todos, no solamente a los mismos afiliados, sino a todas las personas que forman parte de Telefónica, me escribí y me presenté. Hasta ahorita no me olvido del primer día de clases. La primera, no sé si todos los que están acá se acuerdan del día de clases cuando hicimos el ejercicio de los collares. Para mí eso, como se lo digo a todas mis amistades, para mí eso ha sido como si fuera una cachetada en donde, como empresario, no me puedo permitir tener fallas. Porque el cliente es bien exigente. Y siempre los clientes nos van a proporcionar feedback con tal de mejorar. Ahorita, te doy gracias a estar aquí porque ya he logrado constituir mi empresa. Yo soy uno de los emprendedores que se encuentran acá. He formado la empresa que se llama Galeano, tu estilista en casa, que da los servicios de lo que es belleza o domicilio. Bueno, actualmente ya cuento con una profesional que está dedicando tiempo completo a nuestra empresa y ya hemos tenido primeros servicios. Es toda una experiencia, es toda una logística que demanda tener mucho tiempo. Y creo que cada uno de nosotros, si tienen sus sueños, le van a dedicar bastante tiempo, sus horas, sus noches. También no van a poder dormir. En mi caso, le dedico mucho tiempo al negocio, a tratar de mejorar. Hay muchas cosas que hay que mejorar. Y aparte, te doy gracias por las tesorías que hemos tenido después de la evaluación. Y a mí me ha permitido poder crecer, mejorar, hacer varios ajustes con respecto a la idea del negocio. Te doy gracias, en realidad, a todos los profesores, a los asesores, al profesor que me fueron, al director de la escuela, que recuerdo cuando nos encontramos en la universidad, cuando fue a una feria también, cuando hablamos del tema de la marca. Y así, a todos los asesores que cuando tuve la oportunidad de hablar con ellos, me dieron la mano, fueron muy abiertos en compartir sus experiencias. Y eso, para mí, me llena bastante. Yo siempre tenía el sueño de buscar un coach que me guíe de la mano, que me guíe. Y acá encontré muchos coaches que me facilitaron hacer muchas cosas. Bueno, no quiero quitarles mucho tiempo, sé que estamos muy cortos de tiempo. Y lo que yo quería decirles muchas gracias. Y espero que cada uno de todos ustedes, incluyéndome, cumplan sus sueños y sigan para adelante. Muchas gracias. Aplausos